Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Lekra, hoy para demostrar nuestras capacidades jugabilísticas Hostia, coño, que rápido Bueno, estamos Frigo, Macundra, Chinche y yo Bueno ¿Quién sale? ¿Quién se queda atrás defendiendo ahora mismo? ¿Que hay estrategia? ¿Un becaro? Eh, parece que hay un problema de conexión ¿De quién? Me sale a mí un icono, un triángulo Sí, sí, a mí también Ah, vale ¡Vamoo! Soy bronce 1, eh Bronce 1, eh, ya Es muy triste Venga, venga, ya despego ¡Vamos, chicos! Dale ahí con el culo No pasa nada No me presionéis Me quedo un poquito atrás Esta es mía ¡Wish! Me cago en la leche ¡Vamoo! Chincheto sale volando Siempre ¡Buenales! No, no Quería que iba adentro, macho Es súper difícil volar Lo intento siempre Pero siempre fallo ¡Vamos, frío! ¡Vamos, frío! ¡Vamos, frío! Vale, 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 vale Se va a parar, se va a parar Hay dos machos en la portería ¡Lí va! ¡Lí va! ¡Lí va! La bandera de Cuba, tío Es que... ¿Qué pasa? No tiene que ser ¡Vamos! ¡Oh! ¡Es un gol! ¡Es un gol! ¡Uy! ¡No, no! ¡No se engoliles! ¡No se engoliles! ¡Seguid con cuidado! ¡Con cuidado! Buenas, muy buenas, ¿eh, chinche? ¡No! Te he visto... Te he visto fácil ¡Uy! ¡Vamos aquí haciendo saltos y piruetas! ¡Vamos! ¡Venga, sacarla de ahí! ¡Esto es el paseo de gol! ¡Esto es el paseo de gol! ¡Sí, sí! ¡Marcha atrás! ¡Venga, va para el centro! ¡Vamos, mar! ¡Ay! ¡Me la ha quitado, tío! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Fuera, hombre! Psicológicamente estamos ganando, pero... ¡Sí, hombre! Psicológicamente... Psicológicamente vamos 3-0, por lo menos ¡Ahí va! ¡Mire, mire! ¡Mire que pase! ¡Mire que pase! ¡No! ¡Vamos, frigo! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya! ¡Vuestra, vuestra, vuestra! ¡Vamos! ¡Dale con el reabao! ¡Vamos, frigo! ¡A ver, rematad eso, por favor! ¡Sí, a ver cómo lo rematamos! ¡No! ¡No haya paquetes! ¡Vaya! ¡Eso es gol suyo! ¡No, no, no, no! ¡Hola! ¡Bien, bien, bien! ¡Me ha quitado! ¡No! ¡Paránda! ¡Madre mía! ¡Me cago en su vida! ¡Ay, hermano! Nuestro plan de hacer el subnormal se derrumba. ¿Cómo me han podido explotar así, tío? ¡Está anda muy fuerte! ¡Joder! ¡Mira, 77 kilómetros por hora! ¡Muy bien! Fui yo, ¿vale? Ideales también. Los dos que están a los lados tienen que salir a por ellas. ¡Joder! Yo no conocía estas estrategias. Yo siempre iba y ya está. A los lados llegan más rápido. Básicamente. Venga, venga. Tenemos tiempo, ¿eh? ¡No, hombre! No tenemos tiempo. ¡Hostia! Y es que juego con la cámara siempre en el balón y me lío un huevo. Cuando va para arriba tienes que cambiarla. Venga, ahí yo hago un pase. Pase de gol. Pase de gol. ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Como tiene que ser! ¡Vaya mierda de gol! Lo siento. Se ha metido Mega Batman, tío. Pobrecillo. Se mueren sus padres y ahora esto. Mira, me quedo yo atrás. Yo también voy. Vale. ¡Dios! Madre mía. No me gusta cuando rebota cerca de nuestra portería, ¿eh? ¡Hostia! ¡Uf! ¡Uf! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Vamos, vamos! ¡Meter! Eso dijo ella. ¡Meterla! ¡Venga! ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos! Estoy aquí a lo Leo Messi, ¿sabes? ¡Maku! Desde tu campo, tío. Ni siquiera es fuera de juego. 88 kilómetros por ahora. Muy bien, Maku. Yo no voy, ¿eh? Voy yo. Va a frigo. Yo estoy. ¡Joder! ¡Frigo! ¿Qué ha hecho? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Es real! ¡Es real! ¡Ahí va, Ale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Estoy detrás, justo... ¡Oh, qué buena! ¡Vamos, Maku! ¡Uy! ¡No! ¡Vamos, Ale! ¡Joder! Si es que es súper difícil. ¡Mía! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué poco, macho! Vamos, vamos ganando. La presión está en... ¡Eh! ¡Venga, Batman! ¡Vamos! ¡Chaval! ¡Vaya defensa! ¡Defensa férrea! ¡Vale, vale! Lo importante es sacarla de nuestras esquinas que luego... ¡Vale, ya! Está en su campo, ¿eh? Ya, ¿eh? Está pegadita ahí. ¡Uf, uf! ¡Qué caro como son cuatro! ¡Oh, oh, oh! ¡Macho! ¡Oh, qué buen! ¡Ah, casi! En mi cabeza siempre funciona. ¡No! ¡Fuego! ¡Buena! ¡Oh! ¡Me he empujado! ¡Me he empujado! ¡Qué cabrones! ¡Bien, bien, bien! ¡Hospia! ¡Vale, hay que despegarla, eh! ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué susto, coño! ¡Qué susto, coño! ¡Gol! ¡Eso, gol! ¡Míralo! ¡Vamoo! ¡¿Cómo?! ¡Míralo! ¡Nadie la ha tocado! ¡Nadie la ha tocado! ¡Mira, mira, mira, mira eso! ¡No, no, por favor! ¡No toquen nada! ¡Mira eso! ¡No la ha tocado nadie! ¡Ellos! ¡Estaba yo ahí por si acaso! ¡Puto Batman! ¡Pero a ver! ¡Madre mía! ¡Mega Batman se está cubriendo de gloria, eh! ¡Veamos! ¡A mí me ha encantado el frigo, ¿sabes? Allí intentando robar goles, ¿sabes? ¡No, no, no! ¡Porque me ha apartado el frigo! ¡Cuando he visto que iba adentro me ha apartado! ¡Puto Freewire! ¡Joder! ¡Venga, chavales! ¡Tampoco era plan! ¡Mira, mira, mira! ¡Que pase! ¡Mira, que pase de gol! ¡No llego! Bueno, me paso, más que no llego Que nos pongan contra rivales dignos O yo es que me aburro, eh ¡Sí, sí! Ya te digo Necesitamos ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! Vale, vale, vale No pasa nada ¡Chinche, llévatela! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, chicos! Yo perdí una partida Que íbamos ganando de 5-0 en 30 segundos, eh ¡Oh, tía! ¿En 30 segundos? ¡Yep! Nos metieron 5 goles directos desde el saque Pues... Pues que no... Ese día lloré Si te dan... Si te dan a velocidad máxima, te matan ¡Vamos, chavales! ¡Venga, ahí tenéis pase, pase de gol! No, no paran Bueno, pues hemos ganado Sí, sí, ya está Madre mía ¡Eso fácil, velo! ¡Easy! ¡Easy, bra! ¡Madre mía! ¡He mandado un logro! ¡Los cuatro! ¡Tío, tío! ¡Veterano de campo! ¡Super vicioso! Ah, no, super victorioso Y desconectado me da a mí el logro ¡Vale! ¡Dado un logro desconectado! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Tío, como sea, darle había dejado atrás en la defensa, cabrones! ¡No he hecho una mía! ¡Sí, sí! ¡Qué fanbase! ¡Quieres jugar, quieres jugar! ¡Dale, Macu! ¡Macu, dale! ¡Ah, ¿quieren revancha? ¡Sí! ¡Puto Batman! ¡Vamos a revancha! ¡Vamos a hacer el giro, frío! ¡Vamos a hacer el giro, frío! ¡Saltando hacia adelante! ¡Doble salto! ¡Vamos a tú, les ahora! ¡Le he dado yo! ¿Eh? ¿Eso jugó? ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡No, porque le ha parado! ¡Y va desde... ¡Tenés cuidad, tenés cuidad! ¡Eh! ¡Hostia puta! ¡Pásame, estoy aquí, estoy aquí! ¡Tan! ¡Han salido motivado, eh! ¡Otra vez al campo! ¡Nos hemos cabreado un poquito! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Uf! ¡Gol! ¡No! ¡No, no, no! ¡No va a gol, no va a gol, no va a gol! ¿Hay campos que son más grandes que otros o me lo parece a mí? O sea, más largos. En teoría son iguales, lo que pasa con inclinaciones diferentes. ¡Ah, copón! ¡Ah, mira! ¡Oh! ¡El pase! ¡Venga, ahí se pone! ¡El pase! ¡Sí! ¡Vamos, chaval! ¡El pase! ¡Mira el pasado y todo! ¡El pase! ¡El pase! ¡El lado pa' delante así, güey! ¡Sí! ¡Pero ha sido un buen pase! ¡Haz chaval! ¡Ha sido un mega pase, chaval! ¡El mega pase! ¡El mega pase! ¿Talí vosotros, eh? Yo no. ¡Tengo yo! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Qué pase! ¡Hostia! ¡No tengo turbo! ¡No tengo turbo! ¡Cualquier toque! ¡Joder, qué pase! ¡Toma! ¡Qué buen pase, tío! ¡Ya te digo! ¡Mira el pase! ¿Ves? ¡Uuuuuh! ¡Me tiro! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno te preocupéis, chinch! ¡Tú te quedas ahí en... ¡No, no! ¡Yo estoy aquí sin hacer nada! ¡No os preocupéis por mí! ¡Yo! ¡Tú como cuando los equipos de fútbol! ¡Cuando chicos! ¡Que se cogía al niño paquete y se le ponía de portero! ¡Pues tú igual! ¡Yo soy el portero! ¡Claro! ¡El paquete! ¡El paquete lo ponía en la portería! ¡Ah! ¡Uy! ¡Oh! ¡Dios, tío, tío, tío! ¡Nada! ¡No, no, no! ¡No hacen nada! ¡No hacen nada! ¡Se han puesto nerviosos! ¡Se han puesto nerviosos! ¡Qué pasa! ¡Guacu! ¡Tú ya! ¡Toma la paso! ¡Mira que pase! ¡Mira que pase! ¡Guau, chaval! ¡Si es que se le están metiendo ellos todo el rato! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¿Ha sido Batman otra vez? ¡Dice, mira! ¡Dice, mira que pase! ¡Vamos a ver quién ha sido! ¡No, no ha sido Batman! ¡Venga, Batman ha sido otra vez! ¡Ha sido el otro! ¡Con la mala infancia que ha tenido el pobre! ¡Y ahora le pasa esto! ¡Voy yo! ¡Es una infancia difícil! ¡Joder, frigo! ¡Es que cada vez que vas, tío, te tiras con esos giros! ¡A mí me dejas alucinato! ¡Es para llegar el primero, joder! ¡Vamos, chavales! ¡Buen pase! ¡Todo el rato! ¡Buen pase! ¡Buenisima, buenísima, buenísima! ¡Fuera! ¡Buenísima, buenísima! ¡Venga, buenísima! ¡Como comentarista del partido de fútbol sería espectacular la chincheta! ¡Buenísima, maco! ¡Buen pase! ¡Buenísima, buenísima! ¡Ala, chaval! ¡A chincheta le matan siempre! ¡Ese te tiene odio! ¡Buenísima, amigo! ¡Gol! ¡Buenas, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Yo me he quedado por aquí en el centro del campo, eh! ¡De dónde tengo mi sitio! ¡Venga, pa' luego! ¡Mira el frigo, tío! ¡Es que siempre la remata igual, cabrón! ¡No me dais un instante! ¡Ja, ja, ja! ¡Como si fuéramos todo buenos o todo malo, eh! ¡Ale, ma' tu! Hay que vencerles en el terreno y psicológicamente. ¡Qué buen pase, tío! ¡Buenísima, maco! ¡No, no, no! ¡Ah, sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Es un gol! ¡No! ¡No! ¡Iba! ¡Iba! ¡No! ¡No! ¡Ahí la ha cagado! ¡No! ¡No! ¡Entonces! ¡Pero no! ¡Buenísima, buenísima! ¡Buena, buena! ¡Buenísima! ¡Coño! ¡Hor tío! ¿Quién me ha empujado? ¡Hor tío! Me ha empujado, pero se sale ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Oh! Nada. ¡Buenísima! 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 ¡Buena, frigo! Bueno, esto está ganao, ¿eh? Podemos decir. ¡Va gol, va gol, va gol! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buenísimo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios, no! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Ay, va! ¡Que me salgo de campo! ¡No, no! ¡Mira qué buenísima esa! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ah! ¡Me la has despejado en el último momento! ¡Y que hay uno que está ahí de portero todo el rato! ¡No se mueve! ¡Hay que tirarla alta! ¡Vamos! ¡Sueran cojones! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Se ha manejado coches este dirigidos y marcha atrás! Prácticamente fácil ¡¿Venís?! ¡Sí, claro, claro! ¡Gracias! ¡A la marcha atrás también, pero! ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡De vez en cuando hay fallos! ¡Ya! ¡Dos! ¡Dos tuve yo! ¡Tío, me metió 5 goles! ¡En! 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 minutos y ahora no hemos hecho nada. No es por los puntos ni es por el elo, es por mandar un mensaje, tío. Batman tiene que saber quién es el puto rey de Gotham. Tío intento volar pero no. Según qué coche es más complicado o menos complicado. Vale. Ya está. Podemos llegar a la conclusión de que no son muy buenos. No. Son buenillos. Buenísima, buenísima. Buenísima. Venga, ya está, se acabó. Madre mía. Estamos en la última, ¿no? Sí, llevamos 14. Gotham en el vaso. De verdad, no es coña. Gotham en el vaso. Gotham en el vaso. Uy, uy, uy. ¿Qué uno quiere? ¿Qué uno quiere? Oye, chinche. Mira, mira a Batman. Después de jugar, que no te prohibimos que juegue. Hay una función de equipo que es vital, que es la mía. La de buena. A ver, yo estoy atrás. Bueno, el que paga las copas. Yo tenía uno en el equipo que era el que pagaba las copas, entonces ese era el que más queríamos. En los equipos de fútbol, el central no tiene por qué meter el gol. Míralo, ahí está nuestro amigo Batman otra vez. Buah. Está enamorado de nosotros. Yo salgo, eh. Venga, Batman, que te jodan. Ves, vosotros lo veis pa'lante. Yo voy pa' atrás. La putada de Regresos al Futuro es que no puedes tunearlo, tío. Sí, yo por eso me lo quité. Mola, pero no le puedes poner nada, tío. Por lo menos la antenita o el poder. Sí, sí, pero no. Vamos. Esa ha sido buenísima. ¿Ni eso, ni la antena? Nada, nada, nada. Así como es, el color de las lucecitas. Y tiene pocos, además. Sí, sí, no, me da rabia, tío, pero bueno. Es tuya, chinche, es tuya. No, no es mía, no. Uy, Dios, se ha paseado. Tranquilamente, eh. Uf. Están aprendiendo, están mejorando. No, 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 no. Estaba yo. Estaba yo, tranquilo. Buenísima. Sacarla. Bueno, el vídeo este se va a llamar buenísima. Sí, ya te digo, vamos. Buenísima. Venga, Chinchetto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uh! 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 Y además con marcha atrás. Con marcha atrás se han metido, Chinchetto. Bueno, tan empujado, para ser cierto, tan empujado. Chaval, eso se llama estrategia. Entrategia, dí. Buenísima. 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 ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Madre! ¿A dónde me has mandado? ¡A tuéntesis! Buenísima, sé quién seas. Tan lejos que no me el nombre. Pero seguro que lo has hecho buenísima. 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 ¿Eso, gol, no? ¡No! ¡Hostia! Yo estaba muy lejos. No he llegado. que pena pero que se ha paseado por el filito lo he dado yo creo oh no hemos dado dos postes me ha podido ansia no que mal he saltado ahí ni he volado eso si vamos si señor miran están dejando el partido en serio si mega batman ha ido no podía a buscar a sus padres joder se ha ido a buscar a alfre a llorarle pues duele mira que defensa que buena eso es falta no lo digo yo lo dice tu mujer que buena buenísima fuera de pesa de aquí está dejando de tener sentido la palabra ya ya hace mucho tiempo gol vamos no está mal no está mal buen pase buenísima mira 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 y con los buenos otra vez claro que sí stop stop it please buena salida ¿cuál? mandar un mensaje me lo ha dicho Alex no hay que mandar el mensaje no la he desviado con los cuernos no me he pasado cuidado eh chicos cuidado que va uno volando no oh buena buena saca al Alex bien hace sentido ese el único tuya dios tiene una squall estamos jodidos venga chiste tuya ¡Ale Alex! ¡Te la he robado Alex! ¡Uh! estamos jugando de gloria hoy eh mira 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 ahí como amago el remate para que ese Alex el que meta la cinta si vamos tú te crees que estos Oliver y Benji estén haciendo la catapulta infernal ¿sabes? si somos los hermanos ¿cómo eran? ¿Merrick? ¿Derrick? Derrick 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 los del diente que tienen un ¡GOL! ¡ESO VA GOL! 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 AWРx slides ¡Eeeeh! eso ha sido el yogo bonito tú mírame psicológicamente lo que le he hecho mira mira ¡Qué bueno! ¡Bum gol! ¡Uf! No, no, eso va a gol No, 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 eso no va a gol Perdón Perdón Vale, voy a sacarla Venga, macu tuya No, no tenías tú Joder No, no Madre mía, me ha contra, tío Nos han violentado por primera vez ¿Es el primer gol que nos meten? Sí, es el primero Sí, es la primera que nos meten Ha sido fallo mío No, no, ha sido fallo mío Ha sido fallo mío que me la he sacado antes No de macundra que haya tirado a la puerta Muy buena, muy buena Buenísima Cada vez que sales conmigo Gol ¡Oh! Dame el pase, ¿no? No me la alpase, en serio Pero que pase te va a dar si no has hecho nada Pero si le ha tocado de salida Sí, ah, la salida La salida la he tocado yo para empezar Cállate ya ¿Qué sabrás tú? Hombre, pues porque me ha salido ¿Habrá sido macundra? Macundra Pero Alex, ¿dónde vas? Tío, porque va a rebotar ¡No! ¡No! Un trabajo que tenías que hacer Mira, mira, mira lo que has hecho Coño, por el rebote Estaba esperando Claro Tiene miedo a la bola, no pasa nada Tiene miedo a las cosas esféricas Marco, llegas tú Venga, voy No metas más, ¿eh? Por favor Si no, me estamos mandando un mensaje Bueno, si le hemos ganado dos veces de paliza Y esta también Pero no es suficiente Hay que meterle 12-1 Como España Malta Claro que sí Hombre, el 1 ya es complicado Bueno, pues 12-2 Ahí va un pase O sea, ahí tiene un pase De gol Va Nadie ¡No! Ah, yo tampoco No Y ahora meten ellos No, no, no Frigo, saca eso Coño Oh, shit ¡No, no, shit! ¡No, no, no, no! ¡Me cago en madre mía, macho! Que nos empatan, tío Nuestro imperio futbolístico se derrumba No, no, no Aquí no hay empatan Lo he parado, lo que pasa es que eran dos o tres Mira, mira, mira No, no, no Esa ha sido la desesperada Eso hace suerte Por favor, eh Hace suerte, hace suerte Venga, Alex Uy, tío, Marco, perdona Tú ya Me encanta la paradigma que has hecho, Marco Hombre Un toque de elegancia ¡Oh, shit! Con Alex Joder No tienen tiempo 30 segundos, eh Ya, no tienen tiempo de remontar No, 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 ya no Es que van a remontar Gol ¡Uy! ¡No! Vale, bueno Ya está, ya está Ya está, ya está Ya ha ganado ¡Vamos! Con tensión hasta el final Si no se sufre ¡Ay, me ha caído, me ha caído! ¡Chicos, ayudadme! ¡Da la vuelta! Parece una tortuga varada ¡Ay, Dios mío! Hemos ganado los tres, tío Perdona, 240 puntos, chaval No es lo mismo que 40 puntos Qué fácil Buenísima, muy buena, sí Yo creo que ya está, tres partidos, tres ganadas Pues nada más, seguramente veréis más Rocket League Porque mola bastante Es que es divertido, las partidas son súper cortas Eso es lo más maravilloso, tío Nada más, nos veremos por aquí, por Minecraft Como sabéis, hay un montón de vídeos siempre, ahora Así que nada más Adiós, adiós Adiós, hasta luego Buenísima